¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Un avión de papel! Hoy vamos a jugar al Resident Evil 4 No lo digo lo suficiente, pero si tienen chance, vayan a seguirme a Instagram Mi Instagram es axelloky, de suertudo, A-X-E-L-L-U-C-K-Y-1996 Porque es la red principal y solo avisar ahí siempre cada vez que voy a empezar a hacer streams Ya sea que estén viendo esto ahorita en vivo o lo estén viendo en YouTube Quizás, quizás se te haya ocurrido, pero podría salir de aquí mediante el conducto de verde y de basura Eh, eh, sí Y si te quedas aquí Le voy a bajar un poco el volumen porque está algo fuerte Ahí va ¡Ey! ¡Francis96! Gracias por el follow ¡Ey! ¡Francis96! ¡Francis96! ¡Uh oh! ¡Puede! ¡Hola! ¡Au! Tengo bombas Sí, eso funcionó bien ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Hija! ¡Dios! ¡Hija! 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 ¿Estás muerto? ¡Au! ¡Oye, verga! ¡Ahhh! ¡Hija! ¿Pues esta? Batalla, ninja Listo Uf Ya, vente Vente, morra Creo que tengo que ir por acá Pero, vamos a checar que hay por acá Juraría que tengo suficientes Au Verga Ok Au Muerto Muerto Me morí Hoy no va a ser de shots Tengo la botella aquí al lado, pero hoy no va a ser de shots Vamos a darle un uso a esta Toma Toma O sea, tiene que tener un límite de daño Ok, esta no hace tanto daño No sé cuántos cargadores de esta cosa vacía, pero creo que hice espacio O sea, tengo plantas para recuperarme, pero Creo que me voy a ir por la opción más general Sí Ay, me llévala Au Ok Ashley Ashley, necesito que te quites a la verga Ok Ok Ahora tú Uy Ok Eso fue más fácil De lo que creí A probar Solo un montón de registros vertidos de basura No hay nada de utilidad Ok Carguemos Ah, ok Aquí se pone solo Me temo que es todo ¡Es tu pista! Fijo que sí Cogemos ¡Ni lo pienses! Ya está decidido ¡Violación! ¡No! ¿Estás fuera de tu mente? Te dije que el canal no Que te has vuelto loco Sabía que no te pasaría nada si aterrizamos ¡Corre! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Qué puta risa! ¡Oh! ¡Qué puta risa! ¡Qué puta madre! ¡Eso es esa cosa! ¡No! ¡No! Esto lo tengo que empujar con Ashley ¡Uf! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oh, oh! ¡No se murió! ¡Oh, fuck! ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió? ¡Ay, Dios! ¡Cómo me encanta cuando los chistes coinciden! ¡Es! ¿Estás fuera de tu mente? ¿Qué es esa cosa? ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Mejor aquí! ¡Empuja! 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 Ok, por aquí Ok, uno menos Pero esto me da más tiempo Joder Ok, vale Ok, ya sé Ok Bien Ok Eh, perrito Ya te dije que no me digas así Pero eres mi perra O sea, sí, pero no tienes que ser tan duro conmigo Eso hay que apuntarlo Es que no quiero usarla esa Quiero venderla ¿Hay un mercader cerca? Algo así O sea, sí, pero no tanto Entonces Sí, bájale Adiós Guardaré las balas cuando realmente sí las sobrevive Porque si no me va a ir como en fiesta Ya Ahí es que esta parte está complicada Ay, claro Ya recuerdo esta parte Y si la recuerdo Esta parte es medio complicada Bueno, tengo planta Sí Sí Sí, sí Es esta parte Ah, joder ¿Sabes? Por suerte tengo bastantes balas de eso Entonces Vamos Mira, hay una puerta Eh, Samuel Gómez Qué rollo loco ¿De qué es esto? Eh, este Resident Evil 4 Es uno de los Resident Evil antiguos Es de Eh, como de lucha contra zombies Este Y ahorita hay que Cuidar A la verga A la hija de presidente Adiós Recarga Vuela Vuela Ok Vámonos para acá De mi espacio Cabrona Ven Ok Cuando Cuando otro Por no poder Saludos Crack Cuídate Eh Pues es que La temporada original Ya acabó Este Y como ahorita yo estoy Este Entre comillas En Monterrey Entre comillas En Cuadza Este Pues no tengo pensado hacer Uno en un rato Pero Si tengo pensado hacer Una fecha navideña Ahorita estoy más concentrado En yo participar En un evento Más que organizarlos Pero yo creo que Ya que me recupere Monetariamente Regresaré a hacer El El Tournament of Power Row Adiós Adiós Creo que Ya es buen momento Para usar la cura Oh que la chingada Vámonos Ashley Huye Es que nunca había tenido Tanto acceso a estas Uy papá Papá Así Dale I came in like a wrecking ball I just want the eyes to strong A la lava Otra vez Dale I came in like a wrecking ball Podrías dejar de cantar eso Cada vez que tienes que operar la máquina No I came in like a wreck Leon Leon Súbete a la bola Súbete a la bola Vamos Súbete Anda Que aburrido eres Leon Oh Mi mano Mi mano En el ano Justo en el ano Justo en el ano ¿Van a seguir apareciendo hasta que vayas a la puerta? Wait Adiós Vamos a ver Vamos a ver Ok Vámonos Ay no Joder Dime que tengo un punto muerto antes de Parece comida para perros o algo así Ashley Pruébalo Eso fue demasiado Jajaja Uy Vamos ¿Qué más hay aquí? Balas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Qué más tico! Hola Ven para acá La idea es simple Cuando sepa hacia qué lado se va a venir Nos vamos corriendo Y le cerramos la puerta a la jeta Vámonos Oh oh ¿Explotas? Bien Ok Ya Ando muy overpower O sea Como que tengo muy poca vida Pero realmente tengo mucha fuerza Uy Uy ¿Qué hace este botón? ¿Qué hace este botón? ¿Qué hace este botón? ¿Qué hace este botón? ¿Alguien se acuerda de Dexter's? De Dexter's Lab De la partida de Dexter Eh Tengo muy vagos recuerdos O sea Tengo recuerdos vagos De muchos capítulos Ok De aquí vengo Pero Realmente así como tal De acordarme al cine De la serie No No Y es curioso O sea Porque Esta palanca no funciona Ashley Perrito Perrito Ve La próxima vez que me digas Perrito ya no te veré Ya no te llevo a casa De tus padres Ok No tío Cuando haces eso Sabes que no puedo Defenderme sola Uy Creo que aquí está el El bonero Si A ver Ashley Ashley Yo recibo todos los putazos Tú Este Tú sales completamente A salvo Es una buena cosa ¿Qué vende? ¿Qué puedo vender? Ah No Comprar eso A un precio muy alto ¿Dónde conseguiste marihuana Tan alta calidad? No La iban dejando por ahí En serio Gracias Gracias ¿Qué vende? Y vendemos... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué papá! Por su pollo que sí. ¿Es que todo? ¿Es que todo? Gracias. Yo creo que así está bien. ¿Qué estás comprando? No hay dinero suficiente. No hay dinero suficiente. ¡Eso es un desastre! ¡Vamos! ¡Es un desastre! ¿Eso o no hay tesoros por acá? Vamos a combinar Debería usar también De una vez ¡Qué épico! Se ve ahora con el chaleco, ¿no? Siempre prefiero las chaquetas, pero Espera Ahora yo me quedo acá Dos ¡Bien! ¡Ay, no! Dame balas Dame, dame, dámelo Da, da, dámelo ¡Uy! Otro, sí, perfecto Ok, esta parte está muy interesante Vamos a, vamos a hacerla Déjamelo Emilio Aprendí a manejar bastante bien Eh, ¿dónde aprendiste a manejar una excavadora gigante? Mi papá se aburría, soy millonaria, podía hacer lo que quiera ¿Cuál es? ¿El tres o el cuatro? Es el cuatro, Franks Yo solo encargate disparar a todo lo que veas Detrás nuestro Uhhh... Uy, ala, Dios ¿Me recuerdas el nombre del video? Le acabas de donar un hombre Ah, chinga, ¿por qué? ¿Por qué? Adiós ¿Por qué se van? Ah, por eso Me acercaste la voz de niña Este, es que aquí le hacemos voces a los personajes O sea, aquí Vuela Sabía que no debía trabajar el martes Ah, espera Debo dejar de fumar Oh, carajo Me encanta O sea O sea, sí va a quedar afuera Te dejo esto para ti Ok Pero primero Consigamos todo lo que hay alrededor Ok, no hay nada Vamos para arriba Como, ¿por qué? Ey, ey, ey Nada de violación es aquí Uy, ya no tengo balas De pistola Hola Au No, no me salió de sorpresa Ey, what the fuck Que la matan Ay, perjodillas Hola ¿Tú quieres ser mi amigo? Ay, hijo Matalla a corto alcance Ya entendí Quiero agarrar esta chingadera Vamos como Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? A follar tus alarmas ¿Qué? Sé que falta uno Pero ¿dónde está? Dame, dame Dámelo Dámelo Que quiero tener O sea, me están dando armas De todo Menos del arma que tengo Va Sí Al montacargas ya funciona Ok Vamos como Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? Al montacargas Aquí que estaría bueno Vamos a retirárselo temporalmente Porque la verdad Tónica rifle Me sirve de más Por así Y sé que creo Que ahorita Tengo que enfrentarme A alguien Que tiene un arma Muy poderosa Recarguemos las armas Que tienen balas Oh Entonces está bien Que aquí es de frente A chingar A chingar A tu madre Está muy vacío ¿No? Ah, porque se está Miriendo de atrás Estaban Adiós Au Y si Matas a este güey Uy, qué rápido Dios Ya sé, ya sé Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Oye, hace como Medio hora entré Y me pareció Que había terminado Ya te hacía dormido Y yo me iba a despedir de ti Y sentí que jugaron Con mi corazoncito Amor No, 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 no Si Empecé hace poco No, de hecho No he empezado a hacer stream ¿Yo? Lo usaré Leon Ahí está O sea, lo sentí más cerca De lo que Realmente estaba Pero Lo importante es que Sobrevivimos Leon, me duele la panza Ok Ok, ahorita te doy Te doy un La lectura del niño La de lectura La de lectura Niño Aquí está Sí, sí Sí, mi bebé Y aquí estás tú Conmigo Es que ahorita Andigoma no está Aquí Aquí en el setup Aquí en el cuarto Le tocó Le tocó dormir Entonces Estamos aquí otra vez Por chat Quiero ver Quiero ver Quiero ver si hay tesoros Quiero tesoros Dame tesoros Ok, aquí si hay tesoros Quiero tesoros Dame oro Dame oro Dame lo Quiero abrir Así es Barras Uy Uy, bien Combinemos el gato Con su ojito Porque siento que me va a faltar una Ok, todavía me faltan Todavía me faltan Todavía me faltan Espacios para encontrar Ok Vamos a guardar Tengo muchas cosas interesantes en la venta, carnal Te voy a vender Nada Realmente no tengo nada Para venderte Pero para comprarte Al chile Al chile Tampoco nada Todavía no te puedo mejorar Esta Todavía no puedo mejorar Esta Uy Más capacidad para el rifle Gracias Vamos a ir mejorando todas las armas Para tenerlas al 100 Puedo sentirlo Puedo sentirlo Creciendo Fortaleciéndose Dentro de ustedes SADDLER 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 Es un honor Estar con un obrador No, hazle Es un honor Estar con un obrador No tengo que ver Es un honor Estar con un obrador Es un honor Estar con un obrador Me vas a mutir Te voy a mostrar como rondas 4T Te voy a mostrar muchos en 4 Que digáis Te voy a mostrar muchos en 4 Ya ha empezado La cuarta transformación Sí, guardar Ah, en mi cuello Ah, en mi cuello Hay agüita para Para el nene Nene tiene Cual bene tener Ok, pues hay que ir Para acá Nuestro plan Por culpa de ese agente Agüita Agüita simple Hemos perdido al alcalde Méndez Y a Salazar A pesar de todo Seguiremos el plan establecido Sin embargo Admitir que la pérdida de De bileales hombres Supondrá un ligero revés Para la transformación De la nueva nación Soberana de México Le vamos a ver Aprender la lección Cuando Tera me traicionó Y cuando Perdón Por ti yo me traicionó No come tres de los dos veces De nuevo En esta hora definitiva No puedo permitir Ni permitiré Que nadie se interponga En mi camino Ok Vamos Oh Que idea Nuestro amigo Leon No está poniendo No está poniendo fácil ¿Entiendes? No, pero Parece que No, no, no No sé qué vamos a ponerle 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 Si te pasas de listo ¿Es así? No me digas Como sabes Conozco a Wesker Desde hace años No sé si lo has hecho Pronto Lo comprobaremos Sí Nos vemos En efecto Ya nos veremos Ya nos veremos Puta Uy ¿Cómo es que tengo Tantas balas De escopeta? ¿Cómo es que tengo Tantas balas 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 Vámonos por acá Sí, marihuana Perfecto Solucionas todos los problemas Hola Adiós 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 Muere 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 Au Ok Suplex 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 No lo veo Listo Listo Ok Cuánto recenden de Isla del Drama Solo por cruciar El de Isla del Drama Lo haré cuando termine El de Este Ala Dijo Ok El de Isla del El de Isla del Drama Lo terminaré Después de Lo haré después Del de KND No necesito puertas Y tengo ventanas Mejor abrir primero Todo esto No puedo No puedo ¿Para qué me dicen abrir eso? Hola O sea Ya vas a hacer muchas mamadas Y fallabas Wey ¿No? Carga Ay ¿Me quedan tres? ¿Lol? Veinte A esta le caben veinte ¿No? Sí Sé que a esta le caben más Uy No sé qué es esto Pero ¿Me da una vibra tesoro? Ah No Me da mucha vibra tesoro Sinceramente Podría creer que aquí hubiera un tesoro Pero no ¿Aquí hay tesoros? ¿Hay cotorros? No Tampoco hay cotorros Se siente mucho la calma de por acá ¿No? Creo que recuerdo esta parte Sí Creo que sí 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 Aquí viene un wey con una metralleta Pero ese wey me lo va a pelar porque tengo demasiadas balas ¿O no? Todo se ve muy tranquilo Tal vez demasiado tranquilo Te esquivé Mi cara Mi hermosa cara ¿Qué se hizo de cara? Ha pasado mucho tiempo Camarada ¿Crauser? 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 ¿Eso es lo que te dijeron? Tú eres el que mató a Ashley ¿Y qué fuiste? ¿Y qué fuiste? Seguro a Ashley ¿Qué es lo que esperaba? Después de todo, tú y yo ambos sabemos de dónde vinimos ¡Ja! 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 Mantén a Ashley lejos de esto! Riento, necesito para ganar con ustedes Aquí necesitan visa ¡Ya baja! ¡PAR DE MAMONES! ¿Tienes involucrada solo por eso? ¿Te involucraste solo por eso? ¡Oye, era mi camisa favorita! ¡¡Porque no se lo haría! Todo por Umbrella ¡Umbrella! Aún pasé el clip ¡Mate de hablar el auge de nadie! ¡Mere, camarada! ¡Ada! ¡Bueno, esta es la mierda en la ropa roja! Parece que tenemos la otra mano aquí. Tengo que hacerme de la forma más espectacular. Tal vez puedas prolongar tu vida. Pero no hay manera de escapar a tu muerte inevitable, ¿no? ¡Ey, Juanablo! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Te conocías a los demás? Más o menos. Quizás es hora de decirme la razón por la que estás aquí. Quizás en otra ocasión. ¡Enfrutaste la reunión con tu viejo amigo! De acuerdo de hecho, yo... ¡Pues la verdad es que sí! Hace rato que no me divertía tanto. No me gustaría a mis invitados especiales en la isla... De acuerdo de que te agradezco, ¿verdad? Ah, pero tengo una idea. Desde que estás aquí... ¿Por qué no te presento a... A ello? Debería quedarte ocupado. No me recuerdas de ningún momento. Así no lo recuerdo. ¡Es que no recuerdas su nombre! Síndome la vejez... ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Te voy a presentar a Chocoflan. ¡Que te diviertas con Chocoflan! Ok Ah, no sé si tengo que ir por acá Vamos Un sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero No, pero creí haber visto el motor en verde Ok Uy Uh-oh Sí, estaba haciendo un uslock pero perdí en chinga Paranau Parau Pam, 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 pam Pam, 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 pam Uy Pam, pam, pam Parcour Uy, ¿qué hay aquí? ¿En serio nomás eso? Ah, ah, ah Me acuerdo que le pusiste mi nombre a un Pokémon Sí A un Charmander Ya voy a hacer otra serie de Pokémon Ya voy a hacer otra serie de Pokémon Primero quiero terminar una que estoy haciendo ahorita de Kirby Y estaría padre volver a hacer una No hay tiempo para descansar Sí, pero sí para verse chido Like a pose Ok Vamos para abajo Hay tesoros por aquí Hay tesoros por acá Pero no sé si algún día los encontrará Solamente tengo aquí la duda Porque esta se perdura en la cultura De toda la sociedad Pero mantén Miren que te parte Ante Miren que te parte Ante Te pide que el deporte Onde estás Aquí adelante Am Mario, ¿no te gusta? Eh, sí De hecho no sería mala idea Creo que nunca he jugado en Mario Del canal Aunque no he jugado tantos O sea, creo que nada más he jugado el 64 Notas de Luis Parte 4 Eh, no ¿Cómo era el aerocentro español? O sea, tío Eh, reseñaré todas mis averiguaciones sobre las plagas de aquí Esos parásitos tienen tres características En la número uno, como ya he mencionado Las plagas tienen la capacidad de manipular a los captores de comportamiento de los portadores Sus organismos gregarios, es decir En lugar de vivir individualmente Se agrupan en una organización social perfecta Se cree que pudieran tener una inteligencia colectiva Este comportamiento se da entre insectos como abejas y hormigas Sin embargo es infrecuente entre organismos parásitos Quizás sea una conducta aprendida por las plagas Estoy investigando si está relacionado en su primera característica Las plagas causan de una gran capacidad de adaptación Pueden utilizar organismos variados Serán en un entorno simbiótico Hostia, tío Esto, unido a su conducta social Les permite interactuar entre un portador y otro con dependencia del organismo huésped En retrospectiva Me avergonza admitir que mi fascinación hacia las paradas Me ha cegado respecto a los verdaderos objetivos de la investigación de los iluminados Incluyendo sabiendo que Salder usaría los resultados de mis experimentos con fines malignos No pude sustraerme a la investigación Por lo tanto soy tan culpable como él de este ordenador desastre Tío ¿Podré parar sus diabólicos planes yo solo? No estás solo, hermano Uy, que te toco ¿Nada más? Juan Bienvenido Cosas muy raras que vender, cabrón ¿Te puedo vender algo? Nada más tengo esmeraldas, creo Ah, no, sí te puedo vender otra cosa No compré el precio Puedo venderlo muy caro un tepido ¿Qué estás comprando? ¿Tienes algo interesante para mí? Juraría que no, realmente ¿Qué estás comprando? No puedo mejorar algo de aquí No puedo mejorar algo de aquí Dios, tal vez se le puede mejorar la potencia de fuego a esta cosa Al striker Todavía tampoco le puedo mejorar A rifles y automáticos Sí, le puedo mejorar la capacidad ¿Tienes mafia? Ese juego estaría bien para un directo No, pero los podría conseguir Sé que no son baratos O sea, sé que son caros No, al revés Sé que son baratos Los podría conseguir un mafia Estaría bastante divertido empezar con un mafia Sinceramente Sí Deja de subir los precios, cabrón Creo que está gratis Lo voy a checar Si está gratis en el Game Pass Me lo consigo para el próximo stream Bueno, no Es que no tengo muchas series activas Entonces Ya que termine algunas series Avanzaría, compraría Yel Mafia para anotarlo Pero lo voy a anotar en mi lista de juegos por jugar Uy No sé cómo ponerle a este stream No sé cómo subir este directo Porque han pasado demasiadas cosas curiosas Normalmente pasa una cosa Una cosa clave que marca Todo el resto del stream Pero Esta vez han pasado demasiadas Ashley Oh no Ashley Ahora vota por Morena ¿Qué ha sido eso? ¡A la puta! 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 he jugado pero por ejemplo creo que lo único que me daría para una stream sería Free Fire o sea sería Free Fire, igual le sería padre el Pokémon Unite porque nunca lo he jugado y me gustaría jugarlo como el Genshin Impact pero siempre me ha gustado más el formato de hacer series más que el formato de streams cortos, o sea, sé que el formato de streams cortos es muchísimo o sea, bueno, no cortos cortos de que no duren mucho sino de que como partidas de juegos así siento que es, o sea, obviamente hasta cierto punto es mejor pero me gusta la idea de hacer series, me gusta la idea de a la madre de empezar una historia y terminarla terminarla completa con ustedes, o sea nunca me ha importado tampoco hacerlo solo pero a la madre me puedes dejar disparar ay, el chocoflan es para los que no son de México el chocoflan es como se le dice al niño del presidente porque es un morenito que tiene el cabello rubio es ok, con las trikers esto es básicamente un chico ay, el chocoflan uy debí encontrar la salida primero y se marchó y a su barco le llamó libertad joder me va a costar más trabajo la parte del laberinto de este nivel que la parte del del jefe porque realmente el jefe no me ha tocado o sea vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos Por aquí O sea, realmente no aguanta Cuatro balazos, pero Activamos uno ¡Qué feo eres! ¡Vamos! Vamos a sacar Eh, me tengo que ir Ya me regaló mi mamá ¡Descansa, Juan! Este Nada, te preocupes Igual ahorita este stream Empezamos un poquito más tarde Pero nuevamente ya estamos empezando Un poquito más temprano Creo que debería abrir eso De una vez Es que aquí es donde se cierra Mañana me paso de nuevo No sé si mañana va a haber stream Se supone que sí Si no llego muy ebrio Sí Tengo una reunión con unos amigos De la De la época De mi época de universidad Que tengo rato sin ver Toma Ahora déjame buscar ¿Cómo putas abrir esto? ¡Gracias! ¡Au! Ok, es el primer golpe que me da Ok, ya vi por dónde Ya vi por dónde Ya vi por dónde Ya vi por dónde Ay, joder Es que ese tiene que ser el último ¿Ya? ¿Me das permiso? Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok Rompemos esta que nos cuesta solamente una bala Ok Por aquí no puedo abrir Tratemos de abrir Todo lo posible primero Creo que este lo tengo que apretar Ay, joder ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! A la perga A su puta madre No ¿Qué tan lejos está la anterior punta de guardado? Ok Ok, está justamente tarde Es Tampoco me quiero dormir tan tarde Porque pues Mañana tengo que volver a trabajar Y no Vamos a intentar No cambiar de arma Así que Vamos a intentar Agarrar y hacer todo con esta Que es un poco un desconocido Es una buena arma Pero Me voy Hey papi Déjame en paz No aguanto más Ya no me vas a controlar Ay Ay Uy Dale Ah, hijo de perra Y se me escapó Uy Uy Se volvió a subir al techo Claramente lo escuché Vamos Vamos a dejarlo atrás Vamos a dejarlo atrás Ay 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 Le sale esa madre de espalda Ah Ah Ok Lo bueno es que tengo de estas Y ahora regresamos De vuelta al túnel De vuelta al túnel De vuelta al túnel Abro la puerta Y escapo de aquí Adiós Adiós Popo Recordaba que eran más fácil ¿No? Oh Mierda Ay No Si Lancemosle granadas A esta cosa Para que pueda Ella arder Au 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 Eso dolió Ah Pues Ah No 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 Uf Vámonos Ah, me dolió mi mano Mi manita Tiempo ya, manita ¡Ah, hijo de la puta madre! Odio cuando hace eso Me pasó otra vez con ese espacio Ok, solo le queda la cabeza Solo queda la cabeza de su cabeza Oh, deje Uh-oh ¡Ah! No le di exactamente donde tenía que darle Pero le di Ok No, 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 no Ok Funky, funky, funky Ataca de frente, cocha tu madre Ah, eso no es justo Ah Le voy a admitir que esto sí me está dando un poquito de cosa Y está aguantando un chingo esta cosa Dame Ya Joder ¿Aquí lo está aquí? Espero que sí, ¿no? Sí Sí, pero primero Me gustaría ir en el teleférico Me gustaría ir en el teleférico hasta allá, pero ¿cómo puedo...? Es que sé que si subo ya ahí ya me voy para otro lado No Sí Ahí está Neta, o sea, hice toda esta mamada por una puta planta Ok Vámonos Llegamos a un punto de guardado y ahí lo dejamos Uy, ¿qué es aquí? Oh, hace rato que no veíamos ganas de fragmentación Me quedé nervioso, ¿eh? Ah Hay una máquina para guardar cerca Ah Ah, ya se va a terminar esto Ah, ya se va a terminar esto Muere Muere, 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 muere Ya Uf Vamos Vayamos Vayamos para acá Ah, qué imbécil Qué pesito, pi Puedo ver una puerta a lo lejos Tengo otra entrada hasta ahí Ok Baila sin pasar Baila sin pasar Oh, por acá Creo que aquí es donde encuentro el tesoro, ¿no? Sí, 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 sí Uf Por un momento pensé que me había saltado algo Listo Tengo el gatito completo Tengo el gatito completo El gatete Vámonos Si no me han fallado la memoria No hay nadie que sea así como que realmente fuerte, fuerte, fuerte En esta parte Oh, y de hecho Ja Vamos a leer el papel No te voy a cruzar No te voy a cruzar Bienvenido 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 Aumenta la potencia de fuego más allá del límite del arma Eso sí Una súper mejor pistola Uy, la especial Aumenta la potencia de fuego más allá de lo Tengo una súper pistola, eh Pues Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque ya aquí creo que subimos Hacia Hacia acá Y la verdad no recuerdo exactamente Qué es todo esto El próximo Bonero está hasta aquí Y no veo máquinas De escribir cerca Ah no, sí, sí, sí Aquí Pero creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente, chicos Vamos a dejar el stream por acá Oye, espérate No, todavía no Toma mi gato Ahora sí No puedo trucarte a ti No puedo trucarte a ti ¿Puedo hacerte algo a ti? No ¿Puedo hacerte algo a ti? ¿Se recarga? Gracias Me queda ¿Puedo hacer algo contigo? Todo Sí Potencia de fuego ¿Es todo Stranger? Gracias La idea es ir mejorando de poco a poco Y terminar con todas las armas al máximo Ahora sí Vamos a guardar Porque había olvidado vender el gatito Listo Chicos ¿Lo vamos a dejar por acá? Leon Voltea No, no No puedo No puedo hacer que voltee la cámara Bueno Chicos Este Nos vemos Mañana Si no llego muy ebrio Nos vemos mañana con otro stream Probablemente si mañana se hace stream Mañana estaremos jugando El Kirby Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos probablemente mañana Si no el jueves definitivamente Bye Los quiero un chingo ¡Gracias!